A Coronel Schreiser y la avenida Perón en la frontera de la Mare y Asunción. Esta obra había empezado hace un tiempo para remodelar Coronel Schreiser. Esta es la entrada de un local bastante conocido donde se hacen eventos, el Solar Perrier. Lo que nos contaban los trabajadores de la obra fue que las tormentas, la gran cantidad de agua que llegó hasta el lugar hizo que erosione parte del hoyo, la excavación que hicieron para poder remodelar esta parte de Asunción con frontera ya con la Mare. Y se debe a que justo está ubicada en una parte baja. Podemos ver que claramente hay trabajos realizados, están en una parte incipiente, todavía nos decían algunos de los obreros, y están viendo cómo trabajar para poder buscar una mejor contención, porque podemos observar también que hay una casa, un local comercial al costado, que también está siendo afectado por la excavación, y también tienen miedo de que continúen las lluvias y las tormentas y causen más estrados de lo que hasta el momento ya están causando. La Policía Municipal de Tránsito de Asunción está realizando también algunos trabajos para evitar que el tránsito se vea afectado, si bien en la parte de Coronel Schreiser para ingresar hacia el Solar Perrier no está habilitado el tránsito vehicular en un carril, al menos igualmente están tratando de guiar a los conductores que vienen por la avenida Perón y quieren doblar hacia Cacique del Ambare. Decime, te escucho. ¿Esto colapsó ahora? En la madrugada, empezando ya con las lluvias de la noche, y en la madrugada se dio el punto de más afectación. Claro, mi punto es si esto se dio paulatinamente o la gente de tener una obra que estaba encaminada, digamos, se encuentra hoy con este feroz hoyo, con esta gran erosión en el asfalto. ¿Se dio de la noche a la mañana, podemos decir, con esta tormenta? No, se estaban haciendo trabajos de excavación. Vamos a consultar, creo que ahí está uno de los encargados. Ingeniero, ingeniero, ¿no ingeniero es que uno de ustedes es el encargado de la obra? Pero igualmente, ¿será que nos puede explicar? Porque nosotros tenemos una duda. Acá había un trabajo, se estaba excavando, y la tormenta lo que hizo fue erosionarme, dijo uno de los obreros. Se erosionó la arena que estaba acá, por consecuencia que se taponó con la basura aquel registro que hay. El registro que fue afectado por la lluvia, ¿eso es lo que causó que caiga el agua? El agua venía arrastrando todos esos materiales que estaban en la basura, y vino y taponó, eso, taponó totalmente ese. Allá hay una boca de tormenta, lo que entra al agua ahí y se va acá. Un desagüe fluvial, ¿verdad? Tenemos un desagüe fluvial que es dos por dos. Entonces, el tránsito también estuvo afectado en su momento, ¿verdad? Estuvo afectado porque, como vos sabés, la avenida Cacique Lambaré tiene caída de todos lados, ¿verdad? Hacia el río. Y la lluvia intensa que vino. Ese... Para explicarnos un poco, esta obra es una remodelación de Coronel Schweitzer, ¿verdad? Esta es una obra nueva. Una obra nueva. ¿En qué consiste la obra? Y esta es la salida de la Costanera Sur. Ah, claro, para que se puedan circular ya por ahí. Sí. Y este 50 metros es lo que afectó un poco, ¿verdad? Y, pues, viste, se nota de aquellos lados ya está totalmente... Hecho. ¿Hace cuánto tiempo que empezaron a intervenir en esta parte? Sí, ese hace 15 días por ahí. ¿Cuánto tiempo de plazo tienen para terminar con...? Y nosotros tenemos tres años de plazo, de los cuales nos falta ya un... En julio del 2024, tenemos que entregar completo ya esta obra. ¿Y qué trabajo hay que hacer ahora para evitar que una posible lluvia, un posible temporal vuelva a afectar y que erosione de vuelta a esta parte de la calle? Y, viste, acá a 50 metros, viste, ese terraplenado que está viniendo. Y ese es el trabajo. Llega el terraplenado acá, se compacta, se echa la subbase, la base estabilizada, después ya se echa la base negra y el asfalto. Y ahí ya queda definitivamente, ya no le va a afectar. Más que este, tiene el desagüe acá abajo. Como te expliqué, primeramente que tiene dos por dos un tubo que va al agua para hasta el río. Una última consulta, señor. ¿A ustedes este tiempo les perjudica? Porque en el hipotético caso de que vuelva a llover, no van a poder intervenir de vuelta para evitar que haya algún colapso. Sí, nosotros vamos a intervenir enseguida, este. Este enseguida vamos a intervenir. ¿Entre cuántos están acá trabajando para...? Más o menos casi 200 personas trabajan acá. Tenemos el equipo necesario para intervenir todo lo que hay. ¿Es el Ministerio de Obras Públicas el encargado? El encargado del Ministerio, pero la empresa privada es lo que está construyendo. ¿Cómo se llama la empresa? Topografía y caminos. ¿Tú llamo Galeón? Galeano, Julio César Galeano. ¿Qué cargo tiene dentro de la obra? Yo soy el capataz general de la obra. Muchísimas gracias, muy amable. A la hora. Agradecemos también al señor, entonces, que amablemente nos explicó un poco qué fue lo que ocurrió esta noche madrugada y ahora ya están todos los obreros analizando cuáles son los trabajos que van a realizar. La aclaración hay que hacerla. Aquí se está trabajando para el acceso de la nueva costanera y lo que ocurrió fue que hubo un pequeño daño. por la caída de agua que se genera por la avenida Cacique Lambaré. Hay una parte alta en Cacique Lambaré. Se rompió un registro y eso causó que el agua caiga hasta esta parte de la costanera, Lorena y Leti. Muchas gracias, Diego Díaz. 20 grados la temperatura, 7 de la mañana con 11 minutos y estamos viendo y haciendo un recorrido de los estragos que dejó este temporal que cayó ayer en la zona de la capital del país y también tuvo su afectación en el interior del país y en el departamento central principalmente lo que estamos observando. Los territorios. En el territorio. ¡Suscríbete!